Satanás tenía presente que el Mesías podría llegar en cualquier momento pero jamás se imaginó que el proyecto de Dios apuntaba a los gentiles jamás, por eso la intención del diablo siempre de destruir Israel, de desaparecerlo los emperadores previos a los romanos siempre trataron de desaparecer a Israel por eso la contaminación genética, todo lo que podía impedir la venida del Mesías era el proyecto del diablo por eso jamás se imaginó Satanás de que el proyecto era el rescate de los antes malditos, antes gentiles pensó siempre que el proyecto era directamente rescatar al pueblo de Israel y establecer su reino en la tierra el conocimiento de los apóstoles en cuanto al reino y en cuanto al Mesías era pleno los apóstoles no tenían conocimiento de la iglesia, eso es algo que teológicamente debe estar claro los apóstoles sabían, no tenían idea de la iglesia, era un misterio por lo que acabamos de decir Jesús en Mateo 24 no va a hablar de la iglesia, porque sería dejar al descubierto un proyecto especial pero en los profetas hay evidencia de que los apóstoles tenían pleno conocimiento de todo lo referente al Mesías y al reino la información que está en Mateo 24 es nueva para nosotros no para los apóstoles, no para los judíos, no para los fariseos el problema con los fariseos es que jamás se imaginaron que ese hijo de José y María y el aspecto que tenía no era como el de Saúl hermoso, grande, sino que el profeta Isaías habla de que no tendría belleza para que no le anheláramos, para que no le deseáramos, lo dice Isaías por eso los fariseos no lo pudieron recibir hermanos ellos esperaban al gran rey, ellos esperaban a ese Mesías que iba a conquistar ese imperio, iba a imponer su imperio, iba a imponer su reino en la tierra por eso ellos no esperaban que el Mesías era Jesús de Nazaret por eso que cuando fue a buscar a uno de los primeros le dijo saldrá algo bueno de Nazaret que saldrá de allí los apóstoles, los discípulos del Señor no tenían idea de la iglesia en Mateo 24, estaban preguntando en Mateo 24 como lo vimos la semana pasada la primera pregunta cuando ellos salen del templo según Mateo 24 1 que Jesús le dice en el verso 2 veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada en el verso 3 estando el sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron diciendo y esta respuesta que sale aquí hermano no tiene relación ni tiene ninguna intención del Señor descubrir el misterio oculto de la iglesia Jesús va a responder específicamente a la pregunta los apóstoles no podían preguntar algo que no estuviera en su conocimiento vamos a hacer un ejemplo y yo le voy a pedir a mi hermana Grace que se acerque y me haga dos preguntas buenas hermana Grace ¿cómo está? bien hermano muy bien gracias ¿y usted? ¿qué tal? bien bien pastor ¿cómo va el negocio? bueno el fallo de la Corte Suprema de Justicia nosotros nos pareció fantástico gloria a Dios aleluya siento algo Panamá va a recuperar su soberanía esa empresa canadiense ¿qué otra pregunta tiene? ¿cómo están sus hijos? bueno es que mis hijos no este el cambio climático este problema yo no creo mucho en el tema del cambio climático yo no creo mucho en eso porque se me parece que es como una teoría me parece que es una forma de engaño gracias hermana Grace gracias si a Jesús se le está preguntando acerca del reino y del fin ¿por qué Jesús respondería de la iglesia? ¿por qué Jesús respondería algo relacionado al arrebatamiento? si le están preguntando acerca de algo de lo que ellos ya tienen conocimiento todos los profetas están llenos de información de promesas ellos estaban bajo opresión de Babilonia bajo opresión de los persas y medos bajo opresión de los griegos y en ese periodo de tiempo los profetas estaban anunciando reino el Mesías el fin los profetas anunciaban reino Mesías y el fin esa información ya la tenían en su conocimiento todos todos recuerdan la samaritana en el pozo tenían su conocimiento me parece que eres el Mesías me parece que eres el Mesías tenía la samaritana tenía en su conocimiento eres el Mesías cuando él se presentó ante los primeros discípulos ellos dijeron me parece que hemos encontrado al Mesías anunciado porque eso estaba en los profetas Israel sabía que un Mesías sabía de un Mesías y de un reino Isaías 9, 6 y 7 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lea el 7 por favor lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto ahora leas a Isaías 11, 1 y 2 por favor saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y hay tantos decenas y decenas hermanos decenas y decenas de pasarse en los profetas donde se habla de reino se habla de reino se habla del Mesías que ha de venir en el conocimiento de ellos cuando los apóstoles estando en el monte de los olivos le hacen la pregunta ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿a qué está respondiendo Jesús? ¿está respondiendo algo relacionado a la iglesia hermanos? es imposible nosotros tomando en cuenta este factor vamos a ver y Jesús no puede estar respondiendo una pregunta como me lo hizo la hermana Grace que me preguntó por la familia y yo le respondo del cambio climático Jesús va a responder a reino y a su venida la cual venida la que está registrada en los profetas a eso va a responder el Señor y en eso nos vamos estos son principios teológicos que nos ayudan hermanos a entender realmente a qué estaba respondiendo nuestro Señor cuando está con los apóstoles era tanto esto hermano esto tiene que quedar muy claro que Jesús minutos antes de ascender al reino de los cielos ellos le siguen preguntando ya Jesús está a punto de irse y en Hechos 1 6 sigue la misma pregunta Hechos 1 6 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor cuál es la pregunta iglesia restaurarás el reino de Israel en este tiempo la respuesta del Señor fue no os toca a vosotros a ver los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad era tanto para ellos comprender era tan complicado para ellos comprender hermanos por qué Él se va sin establecer el reino Mateo 26 usted por qué cree que en Mateo 26 es donde se narra cuando Judas toma la decisión si este negocio se acabó y él se tiene que ir aquí voy a tener que sacarle una ganancia a esto la mente y el corazón lleno de avaricia le hace sentir a Judas hay que sacarle una ganancia a esto yo no perdí mi tiempo por tres años y medio detrás de este hombre y ahora se va porque no entendían por qué el reino anunciado por los profetas no lo estableció por qué pero el contexto me indica que ellos tenían una información ellos tenían en su conocimiento en primera de Pedro capítulo 1 verso 10 dice que los profetas que profetizaron de las glorias venideras entendieron e indagaron diligentemente y recibieron y se les reveló que no para ellos sino para nosotros administraban las cosas que ahora no son reveladas lo dice primera de Pedro 1 10 los profetas entendieron que no era para ellos en Mateo capítulo 24 hermanos la respuesta que va a dar Jesús está completamente y directamente dirigido al reino milenial y al restablecimiento del reino en la tierra para los judíos eso era tácito y sobreentendido era una información que para ellos no era nueva es nueva para nosotros los antes llamados gentiles usted subrayó Mateo 24 9 subrayó Mateo 24 21 y subrayó Mateo 24 29 también verdad ahora vamos a hacer los paralelos de los primeros versículos de Mateo 24 donde Jesús comienza a responder tome nota esto que le voy a decir todo lo que dice Jesús en Mateo 24 está alineado perfectamente con Apocalipsis 6 en adelante y si todo lo que está registrado en Apocalipsis 6 no tiene nada que ver con la iglesia porque la iglesia despega como se registra en Apocalipsis 4 1 y 2 si Mateo 24 está alineado perfectamente con Apocalipsis 6 la única diferencia que en Apocalipsis lo dice Jesús porque Jesús revelándole a Juan lo dice de forma alegórica y en Mateo Jesús lo está diciendo de forma literal lo mismo que está registrado en Mateo es lo mismo que está en Apocalipsis lo único que en Mateo repito está de forma literal y en Apocalipsis está escrito de forma alegórica Apocalipsis capítulo verso 1 y 2 vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y hoy uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira vamos a ver el verso 2 y mira y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer haga una pausa este estos dos primeros versículos tienen relación directa con Mateo 24 5 vaya haciendo la relación si tiene que usar el resaltador usa el resaltador vamos a ir comparando cada uno de los jinetes del apocalipsis con lo dicho por jesús en Mateo 24 y viceversa apocalipsis 1 y 2 ahora leemos Mateo 24 5 esto es un estudio bíblico hermano aquí vamos a estudiar la palabra aquí hoy no es fuerte el aplauso para el señor a su nombre gloria no hoy es estudio Mateo 24 5 dice jesús porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos se engañarán lo que se registra en apocalipsis 6 1 el jinete del caballo blanco es un anticristo es la primera bestia es un falso cristo sobre un caballo blanco que engañará al mundo entero por eso el arco y por eso no tiene espada porque será a través de engaños de apariencia de piedad de falsos pactos de paz de lo que hoy se conoce como la el conjunto ecuménico la unidad de todas las religiones usted sabe que el ecumenismo ya se apoderó y mucha iglesia evangélica usted lo pudo confirmar cuando se hizo aquí la jornada mundial de la juventud hubo mucha colusión entre la iglesia evangélica y todas las demás religiones con la iglesia de Roma esa falsa paz aún interreligiosa no tiene que ver con la paz que da Dios esa es la falsa paz que dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina donde nota como apocalipsis 6 1 2 le está mostrando el primer jinete y ese jinete que trae en un caballo blanco el que lo tiene un arco y le fue dada una corona quiere decir que tendrá un dominio sobre las naciones salió venciendo y para vencer es porque ese jinete va a lograr ese anticristo va a lograr convencer a multitudes ese es el anticristo que va a engañar a la nación de israel ellos siguen esperando un mesías y el mesías ya llegó pero ellos no lo podían recibir fíjese que hay un paralelo muy preciso de apocalipsis 6 1 2 con mateo 24 5 cuando jesús dice vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo vamos a ver ahora el siguiente jinete apocalipsis 6 3 y 4 el caballo bermejo seguimos decodificando mateo 24 ahora vamos a ver el segundo jinete como se alinea con mateo 24 6 y salió otro caballo este es el bermejo y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz fíjese el poder que tiene este segundo jinete para gran espada vamos a ver ahora el versículo que sigue en mateo 24 6 como se alinea perfectamente al segundo jinete mateo 24 6 vamos a ver los controles dice que viene fuerte hoy en mateo 24 6 jesús dijo y oiréis de guerras y rumores de guerras cuando se quita la paz que viene la guerra el segundo jinete se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y jesús en mateo 24 6 dice y oiréis de guerras y rumores de guerras completamente en línea mirad que nadie mirad que no os turbéis perdón porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin si se quita la paz que ocurre llega la guerra completamente alineado porque jesús lo está diciendo de forma literal en mateo pero lo está diciendo de forma alegórica en apocalipsis el siguiente jinete el caballo negro el siguiente jinete de apocalipsis en apocalipsis 6 del 5 al 6 dice la palabra de dios cuando abrió el tercer sello oía el tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano 6 y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañéis el aceite ni el vino la interpretación teológica que siempre se ha tenido de este pasaje número 6 cuando habla de dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario es el alto costo de la vida que ya estamos viendo pero que se incrementará aún más cuando la iglesia aparta y entre el periodo de la tribulación dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario tiene que ver con el alto costo de la vida y el alto costo de los alimentos cuando los alimentos estén inalcanzables que vendrá sobre la tierra hambre entonces veamos que dice Jesús en Mateo 24 7 Mateo 24 7 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y que más hambres con plural no hambre hambres y terremotos en diferentes lugares se da cuenta el paralelo exacto de este pasaje de Apocalipsis 6 5 6 con Mateo 7 cuando el poder que tendrá este jinete se desate en el tiempo de la tribulación el costo de los alimentos será inalcanzable habrá hambre y cuando hay hambre hay muerte y cuando hay mucha muerte hay pestes son eventos que van a desencadenarse en cadena valga la redundancia por eso Jesús en la perfecta línea como venimos diciendo se levantará nación contra nación y reino contra reino si habrá pestes y hambres escucha hermano no solamente se trata de reino contra reino en el sentido de guerras entre países como lo estamos viendo se van a aumentar terriblemente cuando el cuando el señor está hablando de nación contra nación usted lo está viendo ya por la televisión que está pasando en el tapón del Darien que está pasando con fronteras abiertas la propuesta de las naciones unidas donde es legal y permitido que migrantes atraviesen los países y que cada país en vez de poner normativas y reglas tiene que ayudar a la emigración ilegal en Estados Unidos hay una crisis terrible por la migración que hay los países por donde pasan los migrantes son devastados recursos que son del país que no están destinados para eso tienen que ser utilizados para eso para poder atender a la demanda que hay en los tiempos del fin en la gran tribulación esta crisis va a empeorar aún más hermano esto apenas comienza pero ya usted está viendo antes si yo le predicaba esto en 1984 usted no hubiese creído mucho pero ahora la migración nos está afectando tanto que hasta por Panamá se está viendo una crisis terrible cuántos de ellos murieron en los buses tratando de cruzar cuántos millones destina el gobierno para apoyar esas iniciativas globalistas de las naciones unidas el poder global que va a permitir al anticristo gobernar desde esos estamentos llámese Naciones Unidas y la OMS ahora vamos a ver el siguiente jinete alineado perfectamente con Mateo 24 8 Apocalipsis 6 del 7 al 8 el caballo amarillo en realidad no es amarillo en realidad lo que el escritor sagrado quiere decir que es un color putrefacto es como algo que tiene pus es como un amarillo bajo cuando usted va a la etimología de esto y se va a Zacarías donde también se habla de los jinetes como se lo enseñamos se acuerdan cuando dimos Zacarías el profeta más mesiánico que hablamos de los jinetes alineados Zacarías habla de los jinetes y acá perfectamente alineado es un color putrefacto no es que es un amarillo literal es como un color pus así feo a eso se refiere Apocalipsis 6 7 cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira 8 y mirei aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra escucha hermano Mateo 24 8 mire la línea perfecta que tiene porque aquí se está diciendo de forma alegórica y Jesús lo dice literal Jesús dice en Mateo 24 8 y todo esto será principio de dolores entonces este fue el versículo que yo le dije a usted subraye entonces os entregarán a tribulación y os matarán cuál es el poder que se le está dando a este jinete lo primero que dice que tenía por nombre muerte y el Hades le seguía sigo en Mateo 24 9 y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por eso este jinete amarillo habla de hambre de mortandad de fieras habla de que la muerte y el Hades habrá en ese tiempo perfectamente en línea ahora a partir de Mateo capítulo 24 9 usted puede ver claramente que esto tiene relación directa directa con Mateo 24 sin lugar a dudas fíjese antes de que vayamos viendo las demás los demás pasajes note algo yo quiero que usted vea algo en este momento en Mateo 24 si su biblia está en rojo es porque son las palabras de Jesús el Señor no usa las palabras porque si hasta la más mínima tilde tiene una relación tiene algo especial Jesús no va a utilizar tres veces la palabra tribulación porque si en Mateo 24 9 entonces se entregarán la tribulación aquí comienza porque en Apocalipsis 6 comienza la ira del Cordero en Mateo fíjese Mateo 21 que dice porque habrá entonces gran tribulación esto será a la mitad y ahora lo vamos a seguir viendo pero yo quería que usted levante la cabeza y vea esto en Mateo 24 y el 29 que dice inmediatamente después de que de la tribulación la tribulación y gran tribulación son los siete años divididos en tres años y medio que corresponden a que que venimos estudiando a la última semana de las 70 semanas de Daniel Jesús está mostrando escrituralmente en el 9 el comienzo en el 21 la mitad de la gran tribulación el mismo le pone gran tribulación en ninguna parte de la Biblia Jesús es el único que cataloga la mitad de ese periodo como la gran tribulación y el 29 te dice después de la tribulación en aquellos días ahora para que usted siga estudiando conmigo después de que se alinea perfectamente Apocalipsis 6 con Mateo 24 del 1 al 9 todo lo que usted va a ver todo lo que vamos a ver en la palabra de Dios tiene relación directa con la gran tribulación escucha hermano lea conmigo Mateo 24 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda a que se refiere el señor con el que le entienda porque en la mente de los judíos de los hebreos de los discípulos ya había un conocimiento previo en cuanto al reino y en cuanto al fin el está diciendo el que le entienda quiere decir el que ha leído Daniel sabe de lo que yo estoy hablando esto esto no es nuevo para ellos hermanos cuando Jesús entra en el templo y da el azote de cuerdas los discípulos fueron los que recordaron lo que estaba escrito en el salmo 69 9 y dijeron ahora entendemos porque él está haciendo esto porque el salmo dice que el celo de su casa iba a consumir al mesías y ellos no fue Jesús fueron ellos los que dijeron ahora entendemos el azote de cuerdas por eso que en Mateo 24 15 cuando dice el que le entienda es porque todos ellos tenían un conocimiento previo escucha hermano todo lo que está registrado en Mateo 24 es tomado del antiguo testamento literalmente de lo que está en los profetas Jesús está citando literalmente a los profetas Jesús no está hablando de la iglesia más del 70% de lo que Jesús está hablando en Mateo 24 está citando lo dicho por los profetas por eso para ellos no es nada nuevo por eso Jesús en Mateo 24 dice el que le entienda porque él está prácticamente tomando de los profetas y está citándole a ellos lo que ya ellos tenían en su conocimiento Jesús no podía estar hablando de la iglesia en ninguna manera vamos a ver qué dice Mateo 24 16 vamos a ponerlo en la pantalla de que se habló en 24 15 de la abominación desoladora ahorita le digo algo de la abominación desoladora Mateo 24 24 16 dice entonces qué significa entonces después que ocurre la abominación desoladora quien va a hacer eso el anticristo en ese templo que se va a construir únicamente para el cumplimiento profético y esta es una de las cosas que tienen que cumplirse ese templo se va a levantar pero no significa que Dios tiene algo con ese templo solamente es para cumplimiento profético el tercer templo somos nosotros en Cristo después que el anticristo haga esa abominación desoladora que ya se cumplió anteriormente se cumplió en diferentes formas pero tiene doble cumplimiento se va a cumplir nuevamente después que se ocurre en el verso 16 aparece algo registrado vamos a ver qué dice Mateo 24 16 entonces los que estén en Judea huyan a los montes 17 el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa 18 y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa ponga atención lo que viene en el 19 más hay de las que estén en cintas de las que críguen aquellos días 20 orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo 21 porque habrá entonces gran tribulación el texto que le dije porque hay gran tribulación porque ya se dio la abominación desoladora que marca la mitad de la gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá yo le pregunto a usted yo le voy a preguntar a la hermana luz hermana luz usted es de judea o de samaria hermana kati usted de donde de judea o de samaria grace usted guarda sabat kati usted guarda sabat señor roy usted come chicharrón verdad todavía le cuesta pero come su chicharrón si de bien cuando a ver donde están los judíos aquí la biblia me habla de los que dicen ser judíos y no lo son cuidado en las iglesias hermano este texto este se le conoce como la gran huida la gran huida es que a partir de que la bestia coloque la abominación desoladora el pueblo de israel va a tener un despertar sus ojos van a ser abiertos se van a dar cuenta de que este falso mesías no era el mesías y que el mesías fue el que negaron el que es hoy nuestro salvador cuando ellos vean ese engaño que haya una abominación desoladora que se presente se cree que puede ser se puede tratar de que se colocará un sacrificio inmundo en ese templo cuando eso se dé la biblia registra que el pueblo de israel sus sabios sus sabios se van a dar cuenta del engaño y cuando se den cuenta del engaño van a advertir al resto del pueblo y cuando ellos adviertan al resto del pueblo se convierte entonces en ese momento una gran persecución contra los judíos usted no es de judea usted no es de samaria hermanos nosotros tenemos que entender a quien está dirigido apocalipsis 6 y mateo 24 usted cree que esto se escribió de esta manera para que nosotros arbitrariamente digamos no es que aunque diga que los que estén en judea eso significa que es para todo el mundo no es para los judíos se dice los que estén en judea es para israel usted sabe que israel no se llamaba israel en los días de herodes y en los días de roma se llamaba judea a quien se le está hablando quien de ustedes es de judea quien de ustedes es israelita ninguno de ustedes es israelita porque en el versículo 24 20 dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo en la revelación nosotros entendemos según hebreos 4 que cristo es el reposo al que no pudieron entrar los de israel josué no pudo hacerlos entrar al reposo pero hay un reposo para su pueblo pero nosotros entramos en el reposo porque el castigo de nuestra paz fue puesto sobre el señor en la cruz cristo es el reposo yo no tengo que guardar sabah esto está dirigido a judíos esto está dirigido a los que antes eran de judea antes eran los israelitas porque tomar esto para mí la iglesia hoy se toma esto para ellos esto es para mí porque a mí me da la gana porque me lo enseñó papá porque me lo enseñó mamá porque me lo enseñó la organización sencillamente por eso te voy a decir algo más porque este pasaje de mateo 24 se hace tan difícil de entender que no es para la iglesia porque si entendemos que esto no es para la iglesia sino que es para israel todo todo porque aquí mismo en mateo 24 es donde se habla de tomado y dejado y si ustedes tienen la resistencia hoy se los voy a enseñar a qué se refiere con tomado y dejado que tiene que ver con el reino con los que entran al milenio de israel hay dos parábolas que jesús dejó claramente identificando que tomado y dejado tiene que ver con los que de israel entrarán al milenio pero cuando la iglesia hoy le cuesta aceptar de que esto no es para nosotros es porque si lo aceptan y lo reconocen van a tener escuche van a tener que examinar no esto esto es fácil de corregir está bien hermano no tomamos en cuenta escatológicamente a quien estaba dirigido mateo 24 está bien pero si esto se descubre que no es para la iglesia van a tener que examinar muchas otras cosas que no son para la iglesia como el diezmo ahora entiendo ahora te das cuenta si aceptamos esto que no es para la iglesia vamos a tener que aceptar que el diezmo levita tampoco es para la iglesia entonces mejor nos aferramos aquí que nos caigan que nos caigan piedras del cielo si quieren pero no voy a soltar esto porque si suelto esto voy a tener que examinar otras cosas que no son para la iglesia ya te das cuenta ya te das cuenta porque por eso el dogma es más fuerte la religión es más fuerte por eso que aunque usted le enseñe esto con texto y te voy a te estoy demostrando todos los pasajes de donde Jesús está tomando lo que dijo en Mateo 29 todo te lo dije antes los que estén en Judea Judea es Israel no existía el nombre Israel en los días de Jesús era Judea Judea es Israel por eso que Jesús no dice en Israel en Samaria no y hasta lo último no esta gran persecución es lo que va a ocurrir a la mitad de la gran tribulación cuando se cumplan los primeros tres años y medio Jesús está narrando la gran persecución que se dará en el periodo a la mitad es decir a los tres años y medio cuando ya se intensifica la parte cruda de la gran tribulación que ha de venir de la cual usted fue librado dígale amén porque sobre mí reposa tu ira porque no nos ha puesto Dios para ira fuimos librados hermanos fue propiciación para que los juicios venideros y la ira del cordero venidera no caiga sobre nosotros porque ella cayó sobre él a la mitad de ese periodo va a ser justo a la mitad cuando aprieten las cosas más duros sabe cuándo se va a dar eso cuando la segunda bestia emerge de la arena del mar como está escrito y eso donde es donde usted cree que se encuentra lo que podría llamarse el centro de las actividades en apocalipsis donde estará el centro de apocalipsis apocalipsis 13 en apocalipsis 13 1 se describe el surgimiento de la primera bestia y no es que sale allí sino que allí se revela su crueldad al mundo los primeros tres años y medio fueron de engaño el jinete blanco con arco él estará engañando por tres años y medio pero su crueldad su maldad su malignidad lo diabólico lo satánico de la primera bestia el mundo la verá claramente a la mitad de la gran tribulación justo cuando la primera bestia le pasa el poder y la autoridad a la segunda bestia a partir de la segunda bestia toma el poder que tenía la primera allí habrá crueldad mucha al punto que será en ese periodo de tiempo cuando los 144 mil serán muertos porque es la segunda bestia después de apocalipsis 13 la primera bestia ya no se llama más bestia sabe cuando estudiemos más detalladamente apocalipsis lo va a ver ya la primera bestia se llama el falso profeta de apocalipsis se le cambia el nombre y a partir del 14 de apocalipsis en adelante se habrá del falso profeta de la bestia y del dragón la trinidad satánica estará en la tierra pero escuche estamos en Mateo 24 donde se dará la gran persecución que estuvimos leyendo los que estén en judea huyan a los montes eso tiene relación con el surgimiento de la segunda bestia leamos apocalipsis 6 perdón apocalipsis capítulo 13 usted se da cuenta que en el 11 dice después vi otra bestia que subía de la tierra aquí empieza la parte fuerte pero vamos al 13 perdón vamos al 14 apocalipsis 13 versículo 14 y engañará a los moradores de la tierra está hablando de la segunda bestia este es el iniquo el hijo de perdición este es el anticristo y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia de la primera mandan a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase escucha hermano si esto se lo hubiesen dicho en 1984 usted no lo cree quizá pero que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial el señor Elon Musk está diciendo que si estas computadoras son tomadas por demonios estamos en problemas hoy robots autómatas conversan entre ellos pusieron a dos robots con alta inteligencia artificial a conversar entre ellos y burlaron burlaron a los programadores los tuvieron que desconectar porque encontraron un idioma entre ellos y estaban conspirando entre ellos en un idioma y en un lenguaje que los programadores no lo entendían cuando estos robots les pregunta uno de ellos que es como una mujer habló de que el hombre hay que aniquilarlo su propia conciencia Sofía su conciencia les decía que hay que eliminar al hombre que te está diciendo la Biblia hermano te está revelando todo lo que ya se está preparando Apocalipsis 13 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase estamos o no estamos viendo la preparación para todos estos eventos lo estamos viendo esto no es un cuento bien contado esto no es una película esta es la realidad de las cosas volvamos a Mateo 24 16 la gran huida yo le voy a explicar más cosas usted vio que en la gran huida de Mateo 24 16 usted vio que dice que el día sábado cuidado con el sábado el 20 dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo quienes serán los que van a tener cuidado del día de reposo en ese tiempo los judíos todo lo que ellos van a hacer va a ser en cuanto a la ley a ellos no se le va a quitar su día de reposo en ese periodo de tiempo y la referencia de por qué quiero que usted entienda que por qué se les advierte de que la huida no sea no sea en día de reposo porque cuando se da el primer cumplimiento de esto porque esto tiene varias referencias se cumplió en los días de Antioquo Epífanes primero a un grupo grande de judíos los atraparon los emboscaron y esperaron a que fuera el día de reposo para atacarlos cuando se estudia acerca del anticristo de la bestia de todo lo que va a ser de todas maneras usted tiene que estudiar primera de Maccabeos capítulo 1 y capítulo 2 si usted se va a dar cuenta todo lo que hará y cómo lo hará la bestia en el periodo del fin porque Antioquo Epífanes es un tipo del anticristo el primer tipo del anticristo y esto fue profetizado por Daniel según Maccabeos según primera de Maccabeos los que pueden lo consiguen y los que no no se preocupen yo lo voy a leer pero si los controles se los puede poner a las personas si no, no pero en segunda de Maccabeos cuando a ellos los emboscan los atrapan cuando Antioquo Epífanes los persigue igual que la persecución que se narra en Mateo 24 así persiguió Antioquo Epífanes a los judíos que no aceptaban negarse a comer cerdo que no aceptaban negarse a quitarse la circuncisión que los que no aceptaban entregar a sus hijos para ser sacrificados y esa persecución que se da en los días de Antioquo se va a dar exactamente igual con el anticristo y peor en primera de Maccabeos 2.32 dice y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución los alcanzaron tomaron posiciones frente a ellos frente a los judíos se prepararon para atacarlos el día sábado estos son los hombres que mandó Antioquo Epífanes el verso 33 dice y les dijeron basta ya salgan obedezcan las órdenes del rey y quedarán con vida esto mismo hará el anticristo ellos respondieron pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el sábado esto mismo hará el anticristo verso 35 inmediatamente los soldados comenzaron el ataque pero los israelitas no les respondieron ni les tiraron una sola piedra ni fortificaron sus refugios 37 sino que dijeron muramos todos con conciencia limpia el cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente verso 38 así pues los soldados los atacaron el día sábado y los israelitas con sus mujeres y sus hijos y sus animales murieron eran un total unas mil personas ahora usted va a entender porque en la persecución de la que Jesús está advirtiendo en Mateo 24 20 Jesús dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo porque por guardar el pacto con Dios esto es para la iglesia hermano yo le hago la pregunta esto es para la iglesia usted se fijó que también dice la palabra que más hay de las que estén encinta usted quiere saber por qué se advierte diga si pastor quiero saber ya les estoy diciendo que Antioquo Epífanes fue un primer anticristo todo lo que él hizo los pactos todas las cosas que hizo fue Antioquo Epífanes que profana el templo de Israel colocando una imagen de Zeus en el lugar santísimo sobre el altar de los sacrificios Antioquo coloca una imagen de Zeus gigante esa es la verdadera abominación desoladora el anticristo obligará a los israelitas a quebrantar el pacto con el sábado y también a comer carne de cerdo y a profanar todo lo que Dios les dice que es profano que es abominación pero la abominación desoladora más que colocar un cerdo como sacrificio no descartamos que sea eso no lo descartamos pero más que eso la Biblia me registra que la abominación fue que Antioquo coloca una imagen gigante de Zeus sobre el altar de los sacrificios y su locuaus usted que vio en Apocalipsis 13 una imagen será puesta y esa imagen se le dará aliento de vida esa imagen que se le coloca que se colocará en el periodo de la gran tribulación tendrá la cara de la bestia tendrá el rostro de la bestia el de la antigüedad tenía la cara de Zeus pero la próxima que ha de venir en la mitad de la gran tribulación tendrá la cara del anticristo porque el mismo no va a permitir adoración a ninguna otra cosa ni siquiera las imágenes católicas ni ninguna otra cosa ni los Buda ni nadie nadie podrá adorar otra cosa que no sea la imagen y el que no adore la imagen y que no se deje sellar y que no se ponga la marca de la bestia será perseguido y será asesinado será torturado pero la abominación desoladora es mucho más desolación tiene que ver con destrucción más hay de las que estén encinta vamos a remitirnos otra vez a Macabeos primera de Macabeos capítulo 1 para que usted vea porque esto jamás se puede aplicar a la iglesia Jesús dice el que le entienda porque Jesús dice más hay de las que estén encinta porque después del edicto del rey que comienza la persecución de los judíos en el versículo 60 de primera de Macabeos 1.60 los que tienen Biblia digital me pueden acompañar en sus celulares primera de Macabeos 1.60 dice de acuerdo con el decreto a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron 61 con sus niños colgados del cuello y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión 62 sin embargo hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros prefirieron morir antes que profanarse comiendo ahora usted se da cuenta de que se trata la gran persecución para poder entender esto no solamente hay que ir a Daniel cuando Jesús dice el que le entienda no hermano hay que ir a todo lo que está en el antiguo testamento ahora usted va a entender porque Jesús dice más hay en el verso 19 Mateo 24 19 más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días si hoy usted sabe la persecución que hay con relación al tema de los niños como se desaparecen es mentira o no hay una aparente sed parecen vampiros hay una aparente sed una necesidad mordaz y esto ni siquiera se puede hablar mucho por redes sociales no se puede amaneces muerto hermano el tema de los niños que desaparecen el comercio que hay de niños la sangre y lo que hacen con los niños es atroz es una verdad que está delante de los ojos de todos ahí sale la película esta que hace poco salió se me olvida el nombre quien me ayuda por más que presentaron una milésima una milésima de la realidad quien se acuerda ya de Sound of Freedom quien se acuerda de esa película nadie porque el anticristo tiene un enfoque tan marcado con los niños según los satanistas hace poco vi una entrevista de un satanista que explicaba por qué según el satanista la pureza de los niños es lo más cercano a Dios que hay en la tierra su pureza su pureza su inocencia es una garantía del dolor que le causa a Dios cuando ellos son tomados torturados y todo lo que ya ustedes saben que hacen con ellos así como Antioquo Epífanes tenía una fijación con los niños y por eso el Señor dice más hay de las que estén encintas y las que críguen aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo yo le hago una pregunta hermano qué relación tiene Mateo 24 con la iglesia no tiene ninguna relación toda la referencia que Jesús está haciendo aquí tiene que ver con los profetas con Daniel la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel Daniel 1131 vaya conmigo cuando Israel despierte cuando Israel vea la abominación desoladora cuando Israel corra cuando Israel que antes se llamaba Judea se den cuenta de que fueron engañados a ellos les tocará proclamar el evangelio del reino en medio de la gran tribulación y será en medio de la gran tribulación que como el oro como dice el profeta serán purificados en Daniel 31 perdón 1131 habla de esa persecución y de como los sabios de Israel cuando descubran el engaño se levantarán Daniel 1131 y se levantarán de su parte hablando del anticristo tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio que dice y pondrán la abominación desoladora a esto se refiere Mateo 24 15 32 con lisonjas hablando del anticristo seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará 33 y los sabios del pueblo instruirán a muchos a que ellos se darán cuenta y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas 35 también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblaquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo ¿sabe quién es el pequeño socorro? ¿sabe quién es ese pequeño socorro que recibirá Israel en medio de la gran tribulación? los dos testigos los dos testigos los dos testigos Moisés y Elías que está escrito que se levantarán a favor del pueblo de Israel y por eso usted ve que a ellos se le van a unir el pueblo dice y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas ¿sabe qué son lisonjas? halagos ¿sabe por qué son halagos? porque ellos verán a sus dos grandes guerreros a Moisés y Elías los más admirados y respetados de la antigüedad por eso tendrán halagos lisonjas con ellos Moisés y Elías llegaron para ayudarnos aleluya alabarán a Dios pero los van a lisonjar porque son sus dos grandes héroes de la antigüedad por eso el pueblo tendrá lisonjas que son lagos para ellos cuando Jesús está diciendo en Mateo 24 15 de la abominación desoladora tiene relación con todas estas cosas hermanos por eso le pedí que subrayara Mateo 24 9 inicio de la tribulación Mateo 24 21 la mitad de la tribulación es donde Jesús dice y habrá entonces que cosa dijo Jesús allí porque habrá entonces gran tribulación y Mateo 24 29 final de la gran tribulación pero algo tiene que ocurrir antes de que el Señor aparezca y por eso hermano usted va a ver que en Mateo 24 27 que dice la Biblia porque como el relámpago el relámpago se ve y se escucha el relámpago hace que tú mires hacia arriba y lo veas porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre antes de que el Señor aparezca surcando los cielos hermanos los ángeles a partir de Apocalipsis capítulo 14 son los que pregonarán el reino venidero y se le anunciará al mundo que estará pasando por la peor caos persecución y destrucción de que el gran rey viene ellos sabrán que el gran rey viene esto que está diciendo Jesús tiene que ver con la venida visible no el arrebatamiento de la iglesia y yo le voy a pedir a Joshua que me lea Mateo 24 40 cuando habla de entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro se la ha dejado Joshua tiene una biblia de estudio muy buena por cierto y en su biblia como toda biblia de estudio tiene una referencia debajo del texto donde te dice la explicación del texto quiero que algo veamos allí quiero que Joshua lea el 40 y lo que dice su biblia entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado que dice la referencia de la biblia de estudio que tienes allí no se refiere al arrebatamiento de la iglesia como muchos creen sino más bien a la pérdida terrible de vida durante la gran tribulación lealo un poco más fuerte hermano con voz de trompeta no se refiere al arrebatamiento de la iglesia como muchos creen sino más bien a la pérdida terrible de vida durante la gran tribulación no lo digo yo gracias Joshua sabe por qué yo le pedí ese favor a Joshua yo no tengo esa biblia por eso se la tuve que pedir yo las regalé todas las que se dieron cuando la gente que niega el arrebatamiento como lo hizo mucha gente y últimamente mucha más gente la está haciendo cuando se saca de contexto es pasajes como este entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada se entiende que se aplique al arrebatamiento cuando no se conoce la biblia cuando no se estudia con diligencia por eso personajes como John Nelson Derby cuando ellos escribieron las primeras biblias de estudio le ponían comentarios Joshua así como tu biblia debajo del comentario debajo del versículo tiene un comentario la biblia de estudio de John Nelson Derby pero no tanto la de él la biblia Schofield la biblia Schofield de estudio una de las más famosas en Estados Unidos en su tiempo tomando de los escritos de John Nelson Derby que John Nelson Derby saca de contexto los pasajes de Mateo 24 atribuyéndole a la iglesia y al arrebatamiento textos como tomado y dejado en la biblia de estudios Schofield lo que tú leíste que dice esto no aplica porque es una buena biblia de estudio una biblia actualizada una biblia con buena teología esa es una buena biblia tiene buena teología está actualizada pero la biblia Schofield en ese mismo versículo se lo atribuye al arrebatamiento en el comentario bíblico cuando los tiempos modernos avanzan los estudios exegéticos proféticos de la escatología bíblica nos damos cuenta como usted hoy se dio cuenta que lo que Jesús está hablando no tiene que ver con la iglesia Jesús no le está a él no le preguntaron de la iglesia los apóstoles no sabían de la iglesia la iglesia era un misterio escondido en Dios cuando hoy se dan cuenta de que esos textos no son para la iglesia sino que son para Israel los que niegan el arrebatamiento dicen entonces el arrebatamiento no entonces el arrebatamiento es una falsa doctrina porque se equivocó John Nelson Derby porque se equivocó la biblia Schofield no es que ellos no habían llegado al centro a la profundidad exegética y teológica de Mateo 24 que Mateo 24 es todo lo que está en Apocalipsis la única diferencia que Jesús lo está diciendo de forma literal tomando de los profetas usted lo vio conmigo la abominación desoladora donde tiene cumplimiento tiene cumplimiento ya tuvo con Antíoco y lo va a tener a la mitad de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 13 pero es más fácil decir el arrebatamiento es una falsa doctrina usted puede examinar las enseñanzas que venimos entregando hacia atrás todas hermanos y se va a dar cuenta yo le hago la pregunta usted pudo confirmar conmigo el paralelismo que hay de Mateo 24 con Apocalipsis 6 lo vio lo vio o no lo vio conmigo lo vio a que se refiere Jesús con la abominación desoladora a lo que ya pasó que Daniel registró y lo que va a ocurrir a que se refería Jesús cuando de la gran persecución dicen los que estén en Judea huyan a los montes hay de las que estén encinta usted lo vio conmigo yo le pregunto iglesia eso es para nosotros usted es de Judea entonces los que estén en Judea huyan a los montes para quien es eso para Israel lo que ocurrió en los días de Antioco se va a repetir en la gran tribulación nada nada de Mateo 24 y Mateo 25 que es para la próxima semana nada de eso tiene relación directa con la iglesia y si todo lo que acabamos de ver no tiene relación con la iglesia porque tomado y dejado tiene que ver con la iglesia no tiene que ver cuando habla de tomado y dejado está hablando de los que van a entrar al milenio dejados para entrar y los que serán tomados para ser echados en las tinieblas de fuera donde será el lloro y el crujir de dientes aquí te enseñamos el tribunal de Cristo que es un juicio no condenatorio para galardones pérdida y ganancia pero no para perdición la nación de Israel yo le dije a usted que marcara Mateo 29 24 9 donde inicia Mateo 24 21 la mitad Mateo 24 29 al final porque esa gran señal en el cielo cuando dice Mateo 24 30 entonces aparecerá la gran señal entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre sobreviniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos hablando de Israel no de la iglesia de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro esto tiene relación con Zacarías 12 9 apúntelo Zacarías 14 3 apúntelo tiene relación con Daniel 7 13 apúntelo tiene relación con Isaías 63 1 quien es este que viene de Edom de Bosra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo en justicia grande para salvar porque es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado el agar he pisado yo solo el agar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé en mi ira y los oye en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas quien es el que viene con vestido manchado de rojo en Apocalipsis 19 11 nuestro Señor Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores Isaías 63 1 tiene relación directa con Mateo 24 30 en adelante por eso hermano entonces estarán dos en el campo porque después de la gran tribulación habrá un juicio habrá un juicio Israel será juzgada para ver quienes y no entran al milenio usted se dio cuenta que después de Mateo 24 que viene la parábola de las vírgenes que le dijimos que es la parábola de las vírgenes otra forma de representar el mismo juicio de Israel quienes si no entran que le dijimos que son la parábola de los talentos los criterios del juicio y usted se da cuenta después del milenio en Apocalipsis que viene que viene alguien sabe que viene después del milenio después de los mil años del reinado del Señor que viene en Apocalipsis 20 el juicio del gran trono blanco mire Mateo 25 31 que hay allí el último juicio todo está en orden hermano cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de que trono se está hablando el trono blanco Apocalipsis 20 11 15 se sentará en su trono de gloria aquí no es Israel aquí es todas las naciones y serán reunidas delante de él quienes Israel no todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos de que juicio está hablando Mateo 25 31 del juicio del gran trono blanco Mateo 24 y 25 es el registro literal de Apocalipsis a mí no me gustaría correr con esta enseñanza por más que ustedes quizás se agotan quizás ustedes digan traiga otro tema maestro ya estos temas no se pueden entregar así hermano son demasiado profundos son demasiado detallados preparar esto para ustedes no es tarea fácil a veces son noches que no duermo toda la noche no sé cómo hago tratando de alinear preparar todo para traerles esto a ustedes lo mejor posible para que crezcamos para que no seamos engañados y sobre todo para que confiemos que tenemos una esperanza bendita cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús acerca de cuándo sería cuando ellos le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal hablar de tu venida y del fin del siglo escucha hermano Jesús respondió la mitad Jesús le respondió las señales que habrán en ese periodo de tiempo no le respondió el día ni la hora aun cuando él se estaba a punto de ir él dijo no les corresponde a ustedes saber el tiempo y las sazones que están en la mano de mi padre pero estas señales que están descritas en Mateo 24 no son para la iglesia escucha esto hermano el arrebatamiento de la iglesia es inminente nadie sabe en qué momento puede la iglesia ser arrebatada solamente falta que todo se siga alineando que todo se siga preparando que las plataformas para el gobierno global del anticristo se sigan colocando y usted lo está viendo en las noticias solo falta que todo esté listo para que seamos arrebatados para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales estas señales son las que van a tener que seguir los judíos los israelitas los que antes se les llamaba los de judea los que estén en judea huyan a los montes estas señales son las que los van a guiar a ellos en medio de la tribulación y la gran tribulación estas señales los van a preparar a ellos hermanos si la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación nuestra salvación si estamos entrando ya no sería por gracia dejaría de ser por gracia sería entonces por obras porque nosotros llenos del Espíritu Santo no nos vamos a dejar sellar nadie se va a dejar sellar dejaría de ser por gracia sería entonces por obras por no dejarnos sellar esta enseñanza vamos a darle continuidad la próxima semana vamos a ver las dos parábolas la del trigo y la cizaña que usted la puede estudiar está invitado a que la vea usted en su casa fíjese tiene que ver dos cosas en la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver la parábola después vienen dos parábolas más que se las voy a explicar cortitas y después Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña en la parábola de la fiesta de bodas eso está desde el versículo 1 van a ver otra imagen de lo que se representa en el mismo lenguaje de Mateo 24 40 el uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un campo la una será tomada la otra será dejada usted en esas dos parábolas va a entender por qué Jesús está hablando de reino los apóstoles no preguntaron por iglesia preguntaron por el reino en sus mentes tenían el reino el reino el reino cual reino el milenio estaban pensando en el establecimiento del reino ellos no entendían por qué él tenía que morirse señor que no te ocurra tal cosa apártate de mí satanás le digo no entiendes que tengo que ir a la cruz no entendía por qué Judas lo vendió por qué dice si este negocio se acabó yo voy a sacarle ganancia a esto yo pensaba que venía reino por qué la gente que fueron alimentados con los panes y los peces lo siguieron por qué pensaban que era el reino ya por qué los fariseos no lo aceptaron tú 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 presidente de los Estados Unidos tú el hijo de Dios blasfemia por eso Dios le mandó una apariencia para que lo vieran y dijeran tú cuando vieron a Saúl que dijeron oh rey oh rey queremos rey no pero yo soy su rey no no queremos este queremos este está bonito está hermoso así aparecerá el anticristo los va a engañar el anticristo va a ser una persona que visiblemente va a ser atractivo a los ojos de Israel va a tener todo lo que Israel no vio en el Señor va a ser hermoso alto galano va a ser elocuente de linaje real los va a engañar por eso cuando vieron al Señor decir yo soy el hijo de Dios tú ellos estaban esperando reino los apóstoles preguntaron por el reino y por el fin no preguntaron por la iglesia porque la iglesia era un misterio si a usted le parece bien no le pongamos límite a esta enseñanza por mí no hermano de esto no se habla en las iglesias esto no se habla en las iglesias hermano así que si usted está conmigo dice pastor déle hasta donde usted quiera porque mire todo lo que falta faltó Mateo 25 y Mateo 24 y Mateo 25 es una sola respuesta por eso se enseña teológicamente que si Mateo 24 no tiene que ver con la iglesia Mateo 25 tampoco tampoco las 10 vírgenes tampoco todavía no le hemos dado la enseñanza a las 10 vírgenes todavía no pero ya ustedes están bastante claros mire hermano hay gente que esto le va a caer mal le va a caer pesado ¿por qué? porque la tradición lo que les enseñaron para los que contradicen no nos estamos inventando esta enseñanza sino que hubieron sino que hubieron personas que encontraron unas Biblias de estudio mal interpretadas buscaron quién eran los autores y empezaron a desacreditar el arrebatamiento de la iglesia pero nada de lo que está en Mateo 24 tiene que ver con la iglesia y ya lo dejo hasta aquí porque no tengo voz Señor te damos gracias Padre ayuda Padre a que esta enseñanza sea de bendición a todo el que la vea Dios hemos tratado Señor de enseñar lo más que pudimos hoy gracias por darme la fuerza Señor de estar aquí gracias por esta iglesia gracias por todos los que se identifican con este ministerio que sienten que aquí hay alimento que sienten Señor que aquí queremos que ellos sean edificados Padre en el nombre de Jesús aquel que pueda considerar esta enseñanza meditar en ella y hacer ajuste permite Señor que haya humildad que haya un espíritu enseñable porque así como yo aprendí otros también pueden aprender de esta verdad te pedimos Padre en el nombre de Jesús que tú permita que esta iglesia pueda avanzar queremos Señor enseñando tu palabra hasta que tú vengas o nos lleves antes gracias Señor gracias Jesús amén amén ya alguien cierre ya no doy gracias nos despedimos de la transmisión dándole las gracias a todos por los que nos pudieron acompañar en la transmisión que el Señor les bendiga tomando cada día mi cruz cada paso que tú des yo daré dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer mis ojos solo en ti fijaré en verdad mi corazón guardaré no dejes ni un momento de guiarme solo en ti confiaré Cristo Cristo eres tú la verdad que me llevo a libertad el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz tomando cada día tomando cada día mi cruz cada paso que tú deseo daré no dejes no dejes que un momento de guiarme solo en ti confiaré Cristo eres tú la verdad que me llevo a libertad solo en ti chau